Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Se registran capturas en la capital de la república Carlos Raudales Maradiaga, quien comanda la móvil de emergencia, nos da más detalles Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio Y oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital La Policía Nacional Preventiva realiza a esta hora de la noche fuertes saturaciones En diferentes puntos de Comayagüela El subinspector Chavarría me brinda mayores resultados Ya hay personas capturadas, también hay decomiso de supuesta droga Buenas noches, sí, como podemos observar Estamos realizando lo que es saturaciones en varias partes de Comayagüela Como es lo que es el Carrizal, Laguna, Canadá, Torocagua, Liberia, 1 de diciembre Será detención a varias personas por diferentes faltas Lo que es falta de respeto a la autoridad y escándalo en la vida pública Y también hemos encontrado lo que es marihuana En los registros que se han realizado Esto producto de algunos hechos violentos Reporte de robos, asaltos en todo este sector Y ustedes de manera frontal han decidido ya iniciar con estas fuertes saturaciones No solo este día me dicen, sino que va a ser un trabajo estratégico Así es, así es, estamos estratégicamente trabajando Para bajar la incidencia en lo que es en Comayagüela Unos cuantos uniformados son los que andan aquí Miramos un enorme desplazamiento de varias patrullas No, claro, andamos un aproximado de más o menos de 30 personas 30 funcionarios andamos aquí en estas saturaciones Ahora también es importante que la población sepa Cuando mira todos estos desplazamientos Porque algunas personas dicen que es lo que está pasando Cuando miran este fuerte despliegue por parte de los miembros de la institución policial Claro, claro, todas las personas ahorita nos están llamando Amigos que tenemos aquí en los sectores ¿Qué pasa? Entonces, no, que no se asusten Estamos realizando nuestro trabajo Registrando billares Y registrando todo aquel grupo de jóvenes que encontremos en las esquinas En este momento Lo que más se ha tenido resultado es producto De personas que escandalizan en la vía pública Y también muchos de ellos por el consumo de drogas en sitios públicos Claro, claro, también hemos detenido personas que tienen orden de captura Por diferentes delitos Bueno, el trabajo entonces continuará Continuará Bueno, muchas gracias al subinspector Chavarría Miembro de la Policía Nacional Preventiva Dando a conocer detalles en relación al trabajo que se realiza Esta noche en diferentes puntos de Comayagüela Fuertes saturaciones por parte de los miembros de la institución armada Con este contacto completamente en directo Y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Regresamos hasta el estudio principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!